¿Cuándo arrancan las obras de cloacas y agua en la ciudad? El día lunes pasado se hicieron las ofertas de algunas de las empresas que invitamos al concurso para hacer las obras de cloaca y agua en Alto del Sur, la obra de cloaca en el crecimiento de Analbi, la media luna que está entre Analbi y Ruta 17 y la obra del Barrio 1. Bien, ¿esto qué tiene? ¿Más o menos 45 días más entre el análisis técnico de la oferta? Esto tendría que estar empezando antes de fin de abril. ¿Antes de fines de abril? Sí, sí. En 20 días más. Sí, nosotros recordemos a los vecinos que compramos la cañería el año pasado. ¿Crees que hay opciones políticas al proyecto? No, yo creo que esto, ya lo he dicho en otra oportunidad, con el juicio político nos detuvieron 6 meses, nos vienen deteniendo un año. Vos, Néstor, has visto que nosotros en 4 años asfaltamos 80 cuadros, pusimos 1.000 clientas luminarias, hicimos un montón de obras, y llevamos prácticamente un año donde prácticamente nos detuvieron, nos detuvieron con 6 meses, con un juicio político que desde el primer momento yo lo manifesté en Uva Prosperar, ahora estamos esperando el dictamen definitivo del Tribunal Superior de Justicia, que entiendo que va a concordar con lo que manifestó y dictaminó ya el fiscal, ¿no?, del Estado del Tribunal Superior de Justicia, dando la nulidad completa del juicio político. Así que nosotros vamos a seguir trabajando, a seguir con los brazos abiertos, esperando que se sumen a trabajar y vamos a seguir haciendo las obras. Y bueno, ellos vamos a aceptar las objeciones que tengan y que tengan coherencia, digamos, y que tengamos que ir corrigiendo, ¿cómo no? ¿Hay una práctica política salvaje en Plaza Buengul? No, yo no soy quien para juzgar eso, eso lo va a juzgar en ese.